Buenas Hogar TV Para hoy les vamos a preparar una mojarra en salsa criolla Le invito a ver la lista de ingredientes Para la preparación tenemos una mojarra limpia y relajada de esta forma En dirección de donde lleva los huesos Y le agregamos limón La sal Por acá por dentro Por ser un pescado de criadero No tiene Hay que colocarle suficiente sal Adobarlas bien Detallaré esta parte de acá adentro Una vez que la tengamos con sal Pimienta Y limón La llevamos a un sartén bien caliente Para sellarla Para dorarla Mientras se está dorando Una sartén aparte Colocamos Una película de aceite Agregamos primero la cebolla Que cristalice Que dore un poquito Luego el pimentón Luego el pimentón Luego agregamos el tomate Agregamos el tomate Dejamos reducir Dejamos reducir Un poquito de aceite Mientras esto sella Agregamos un poquito De la marinada Y la extendemos Y la extendemos Dejamos dorar Y esto Nuestra mojarra Con arroz Con verduras Zanahoria Habichuela Y arvejas Y maíz Y aguacate Y cubrimos con la salsa Y se pueden polvorear Con cilantro Igual los acompañantes Pueden ser al gusto Del comensal Recuerden Mi nombre es Gabriel Manzano Me pueden encontrar En las redes sociales Número de contacto Y nos vemos La próxima